Uno del reporteronte, señoras y señores, el reporteronte con ustedes. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Es un bigote bicolor que ustedes realmente no conocen, pero que está de moda allá en Inglaterra. ¿Eh? ¿Perdón, Lalo? Brasil. Brasil, exactamente. ¿Cómo que boró las...? Menos ofensas para su servidor, ¿no? Vamos a dar inicio a usted, que ustedes nos mandaron ya bastantes preguntas, de verdad que nos tomó toda la noche hacer esta selección. Y vamos a dar inicio con la número uno, que dice así. Venga de ahí, Doris. Deja de hacerte, güey. Dice, ¿cómo? Saludos, man. Oye, una pregunta. ¿Qué hago si me fui de pinta dos semanas? Mi mamá no lo sabe. ¿Qué hago? Mira, este... Primero échate un cursito de ortografía que estás... Estás medio güey, mi querido Roberto. ¿Cómo te iba a la escuela? Y si ya no te vayas de pinta, güey, porque ahí están los resultados. No sabes ni escribir, cabrón. Así de que, amigo. Y bueno, ya... Pues ya, si quieres engañar a tu madre, pues dile que secuestraron tu mochila. Puedes inventarle muchas cosas. También puedes decirle que estuvo cerrada la escuela. Ya ves que cada viernes de... Último viernes de cada mes hay junta de consejo. Dile que se alargó la junta y que no pudiste entrar. No pudiste entrar de plano. Así de que... Pero sí, síguenle estudiando porque estás medio güey. ¿Eh? Por favor. Venga la que sigue, Doris. Oye, pues es que no saben ni escribir y se van de pinta. ¿Qué opinas de las chicas que quieren que Ochoa sea padre de sus hijos? ¡Ay! Pues pobre Ochoa. Pues vamos a tener que alimentar muy bien a este muchacho porque... Hay muchos pedidos. Hay que darle su respectivo pulque de ese muchachero. Su vuelve a la vida. Y pues para que pueda darle a todas gusto, ¿no? Porque hay muchas que dicen que quieren un hijo del Memo Ochoa. Ahora, pues a ver, vamos a ver si puede. Porque realmente no se le ve como... ¡Viene la que sigue! ¡Papá! ¡Ey! Mi pregunta es, ¿debería parar la celebración? ¿O me sigo ya hasta el juego contra Croacia? Igual ganamos, ¿no? Pues mira, amigo, si tienes billete, pues échate la larga total. ¿Pues qué más da? Nada más que ahorita, mira, ve tomando quedito. De aquí a lunes que es el partido de México. Una vez que empiece el juego, ahí le metes su segundón. Y bueno, pues a ver qué sale. Si ganamos, pues qué mejor, ¿no? A celebrar al ángel. Ahí vamos a estar todos nosotros. ¡Viene la que sigue, tú! ¡Déjate ahí! Doris. Soy de Torreón y mi jefa es tu fan. ¿Qué le recomiendas que haga de comer? Porque siempre tiene ese dilema. Es un problema que tienen muchas señoras que no saben qué hacer de comer. Pareces al Lorax. Ahorita estuve, ustedes saben que entre otras cosas, nuestro compañero, el Rudo Rivera, pues es un experto en cocina, ¿no? Me estuvo en cocina, él me estuvo dando algunas sugerencias para la señora que nos acaba de pedir ese muchacho. Dice que unas dobladas de pescuezo, que esas son pescuezo de pollo, de pollo. También hay sopa de, sopa de cebollo, de cebolla, perdón, al escribí mal, sal, ¿perdón? ¿Qué tiene la sopa de cebolla? Es muy rica, Lalo. Salpicón, salpicón, ¿por qué? Lalo, felicidades. Perdón, perdón que se me haya pasado ese detalle. A la mula mayor, Lalo. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, ahí están varias sugerencias. O huevo revuelto, señora, haga lo que quiera. Venga, la que sigue. No, su majestad, dígame, usted, ¿cree que debo dejarme la greña como Paco Memo Ochoa? Ah, ya, ya, ya. Paco Meno. Paco Meno. Mira, mi amigo, pues, por mí, arráncate la vida. Pero no, pues es que ahora ya todo el mundo quiere tener el cabello como Memo Ochoa. Si es que te quedan los chinos y sientes que te ves guapo, pues adelante. Total, a nosotros, ¿qué nos importa, no? Yo, porque ya no tengo ni pelo, no me crece. Bueno, sí me crece, pero no el pelo. A ver, muy poco. Viene. La que sigue. ¿Qué hago para que mi mamá no se enoje por presentarle una nuera diferente? Este es el clásico galancito, el Diego Cruz. Sí, es de esos que hay en los balnearios que traen una chava diferente. Pues dile que es un cachting. Yo le estoy haciendo un cachting para elegir a la mujer de mi vida. ¿No? Pues total. Digo. Exacto. Pues como dice aquí el rudo padrotón de balneario. Pero bueno, amigos, yo ya me voy porque ya no aguanto el apretado de esta fajita. Nos vemos el próximo martes y ojalá que, pues, que gane México, ¿no? Que gane México y nos vemos en el ángel, ¿cómo no? Hasta pronto.